las luchas de aniversario vamos de abajo para arriba lucha por el campeonato en lo del kickoff van a estar los muchachos en el kickoff creo que van a haber cuatro luchas todas para calentar el ambiente desde las 4 de la tarde va a haber música calentar los motores y a las 8 en punto suena la campana y vamos a tener la lucha por el campeonato mundial junior completo una lucha esperada porque creo que ha sido una gran historia de muchos meses por no decir casi un año para llegar a esta gran lucha entre el señor Joe Anthony y el informante para mi el mejor campeón mundial junior completo de su historia y lo digo con el respeto de Johnny de Profe de Chiqui de Embry de Supermédico de todas estas grandes luminarias pero ser campeón mundial junior completo creíble en esta época es un poco complicado y el informante es ese luchador ok qué va a pasar allí pues no sabemos el jueves vamos a tener lo de las predicciones en un programa especial que vamos a tener el próximo jueves tienen que estar pendiente va a ser una gran lucha no sé que también tenemos la lucha por el campeonato mundial femenino se activa el campeonato mundial femenino que la ha tenido grandes luchadoras si usted va a la página del museo historia de la lucha libre me parece que el compañero Javier Rodríguez tiene algunos segmentos de las mujeres luchadoras en Puerto Rico pero cuando se defendía el campeonato mundial femenino en Puerto Rico en los 70 la campeona lo era The Fabulous Mura que defendía el campeonato mundial a nivel de NWA WWF en los Estados Unidos fue una creadora de grandes luchadoras y obviamente señores hay que estar pendiente hay una gran historia vergaña solo día me enteré que cuando creo que fue Hugo que lo comentó que cuando vergaña Hugo fue no 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 lo dijo Luis Cuevas Luis Cuevas en el podcast de los territorios a mi me encanta yo recomiendo vayan a esa página de los territorios con Luis Cuevas y Luis Gómez cuando creo que le habló de la AW de la historia creo que habló de que de un evento que se celebró en el 85 de la AW habló de que Bergaña retó a Fabrice Mula porque creo que antes había un acuerdo de que tú no podías contratar luchadoras a menos que fuera a través de Mula pero en Puerto Rico se defendió el campeonato mundial de Mula pero a mediados de los 80 Wendy Richter viene a Puerto Rico como la corona coronada como campeón mundial femenina del consejo mundial de lucha tuvo defensas grandes con Sasha Monster Reaper con otras luchadoras verdad de creo que Vivian St. John también en un momento dado estuvo aquí una mujer enorme este también estuvo como campeona la tigresa fue campeona mundial de la de las luchadoras verdad de la vieja escuela como uno dice que le dieron lustre creo que en un momento dado a Marilis creo si no me equivoco también de la nueva era Killer Kat Lady Demonic Black Rose tuvo el campeonato mundial femenino obviamente Genesis la chica del alto voltaje hubo varias luchadoras que tuvieron ese campeonato en su cintura y ahora activan nuevamente el título mundial femenino y la guerrera amazona desde NWA Jessie Jan y la jefa la presión Stephanie a Marbury que ha tenido un año extraordinario esta última y un resurgir impresionante también va a estar la lucha por el campeonato de la televisión el showman my nice una gran historia que han construido fuera creo que WWC a través de los muchachos en las oficinas la producción de José Roberto Frodo Cabán han hecho un trabajo Santos han hecho un trabajo Michael Morales Torres han hecho un trabajo extraordinario con lo que es la producción de los de los viñetes dirigido por José Roberto que le dan dirección a lo que es la historia y ciertamente esta lucha de Mike Nice con Zion Artiguan va a ser una gran lucha donde todo el mundo va a estar pendiente también otra de las luchas y después de esto quiero ir a dos a un segmento muy interesante que vamos a traer para ustedes y luego voy a seguir con las otras luchas está también la de Jimmy Jan Juan directamente del W contra Brian Nemeth hermano de Nick Nemeth que eso va a ser una una lucha muy interesante ya en breve vamos a seguir con ustedes con esto vamos a coger vamos a pasar con ustedes varios visuales de pequeñas entrevistas que le hicimos en los camerinos a compañeros de los de los medios esta es la primera parte porque la próxima la vamos a pasar el jueves aquí no están todos aquí hay unos cuantos y el jueves vamos a tener otro grupo más ok así que tiene que estar pendiente hoy vamos a tener quienes tenemos ahora heredero que vamos a escuchar bueno tenemos por aquí a Michael Morales Torres al primero de los primeros vamos con vamos con Michael Morales Torres y vamos con la opinión de un fanático Carlos Colón claro que ese es el mecánico de los luchadores vamos para allá vamos para allá con ellos en qué año empezaste a haber lucha violenta wow 1997 cuando tenía cuatro años cuál fue tu luchador favorito cuál es cuál fue mientras crecía la respuesta está extraña pero te acuerdas de Skolvon Crush un alemán no alemán Big Vito Big Vito una guitarra correcto mi viejo me llevó al Pachín Bissens Skolvon Crush siendo rudo en aquel momento me lo presentaron pero un nene y me ponió un hombre en el camerino y a mí eso significó el mundo para mí cuándo fue el primer aniversario que fuiste aniversario 2001-2002 cuál fue para ti la mejor historia Invasión Anteca y cuál ha sido para ti el mejor aniversario de la historia 2008 el de Tito Trinidad Orlando Colón y Rey González eso fue 2008 ¿verdad que sí? 2009 2009 casi casi si no me equivoco ¿verdad que sí? muy buena producción ¿qué año viste lucha libre por primera vez? por primera vez vengo siguiendo la lucha libre desde antes que los titanes en el ring pero la lucha libre en Puerto Rico me caló muy grande porque vi tanto talento como Carlos Colón Natura E. Butcher Invader Osweiler fueron unos momentos muy muy gratos para mí ¿cuál es tu lucha del favorito? bueno Carlos Colón porque me llamo Carlos Colón también pero lamentablemente mi madre y mi padre me mataron con el nombre pero aquí estamos ¿cuál fue tu primer aniversario que viste que fuiste? aniversario recordar recordar es vivir Artura de Butcher y Carlos Colón contra Stan Hansen y Bruce el Brody ¿cuál para ti? ¿y esa es para ti la mejor historia? no ha habido miles historias en Puerto Rico ha habido tantas historias como cuando el Invader lo cambiaron a Crudo que enjuagó que enjuagó su título con alcohol 92 92 y para ti ¿cuál es el mejor aniversario de la historia? todos todos porque todos nos han traído tantos recuerdos que en verdad que hay que admirar el deporte la lucha libre en Puerto Rico gracias ahí escucharon ahí escucharon a tanto a Michael Morales Torres como parte de Lucha Libre Online saludos para los compañeros de ella de Lucha Libre Online dando su opinión sobre aniversario y sus experiencias y un fanático Carlos Colón que se va todos los sábados a casi todos los eventos de WWE vamos a tener ya más en breve pendiente vengo con una entrevista dura ya en breve también va a estar que creo que ya se va a confirmar la lucha callejera entre Rey González Junior contra la maravilla Eddie Colón oye el director de operaciones yo vi ese ese post ahorita de parte de WWE y yo wow Rey González Junior bueno tiene que ser obviamente lucha callejera porque creo que si nos vamos de one a one en el ring obviamente la experiencia de Eddie está muy por encima pero si al chamaco tú le das un kendo le das una silla le das una cadena le das carne le das carne pues la cosa se empareja porque cuando tú vas a pelear y tú puedes usar armas ahí puede pasar cualquier cosa y la historia así lo ha dicho la historia de la lucha libre los underdogs cuando tú los pones en posiciones parejas como una lucha callejera ya la lucha se convierte en una lucha de pronóstico reservado ahora hay un dato muy interesante Eddie Colón estará en esa lucha pensando que su papá va a estar en aniversario que Rey González lo ha invitado a que esté con él digo son preguntas que uno se hace ¿verdad? hay que estar hay que estar pendiente la lucha por el campeonato mundial en parejas oye 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 hago hago este entre paréntesis ¿verdad? nos envía aquí José Gómez Vásquez hoy Rey González y Mr. Big y Saban estuvieron en Tele11 haciendo promoción y el jueves están en Telemundo y el viernes en Noticentro así que tienen que estar pendientes le estamos siguiendo los pasos estaba hoy Saban Rey ¿quién? estaba y Mr. Big Mr. Big Saban y Rey González en Tele11 uff eso está heavy mira eso es golpe bajo vamos golpe bajo es que vamos tú no sirves golpe bajo vamos no 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 me vayas vamos seguimos seguimos entonces tenemos la lucha del campeonato del campeonato mundial en pareja tenemos a Mr. Big y al mudo que habla con los puños Lightning contra Mr. contra Nian Black y Black y Black y Black oye ese video que hicieron estuvo bien bueno estuvo hermano estuvo bien bueno bien bueno bien bueno lo vamos a pasar en la próxima edición yo creo ¿verdad? sí eso parece una producción del santo de las películas de esa de yo vi una cosa así y te juro te juro que Nido se hace una cosa así algo tan bien montado que quedó la creatividad estuvo excelente parecía una escena de una película literalmente sí señor y yo creo que esos pequeños detalles son los que el fanático dice wow si tuviera la cantidad de comentarios positivos que los fanáticos han dicho sobre este video es algo increíble yo creo que sería algo que ¿verdad? que obviamente ese tipo de calidad es algo que yo tomaría también mucho en consideración si yo tuviera una empresa lucha libre honestamente la próxima lucha un reto personal una lucha de riña el chico ilegal el chicano con el tipo que está en modo leyenda Tony leyenda ustedes saben la historia que Tony leyenda le estaba tirando cuquita mona a la esposa de chicano chicano pues ya tú sabes borico al fin sangre caliente y tú vas a venir a cruzar la línea de la no papá lo que pasa es que el que conoce a chicano sabe que chicano no creo que vaya a luchar hay que ver si saca saca ¿verdad? a pasear la artillería de los extremos la artillería la artillería ilegal claro pero el chicano es el luchador más extremo de Puerto Rico o sea que Tony leyenda tiene las manos llenas pero vamos a ver qué va a pasar yo tuve la bendición de ver una de las luchas violentas de él en estos días en persona bueno sacrificé una ropa gracias sí sí a la de alambre de púa cierto la de alambre de púa mira vamos a escuchar a continuación dos entrevistas más de los compañeros para proseguir ya en breve con la cartelera pendiente tenemos una entrevista ya mismo con nosotros tenemos al señor Joe Anthony y a Javier Rodríguez de Museo Historia de la Lucha Libre vamos a ir con ellos a ver qué nos pueden decir de aniversario adelante producción cuando viste el Lucha Libre por primera vez en el año 2005 cuál ha sido tu luchador favorito aquí ahora mismo en Puerto Rico fue Carlitos Carlitos ¿cuál fue el primer aniversario que tú fuiste 2009 ¿cuál ha sido la historia que tú entiendes que ha sido la más grande en los aniversarios bueno si me dejo llevar del aniversario que fui la de Steve Borino contra BJ y la de la pesadilla contra Rey ¿cuál para ti ha sido el mejor aniversario de la historia? el mejor aniversario de la historia porque viene otra 51 ¿cuándo comenzaste a ver lucha libre? pues mira yo empecé a ver lucha libre más o menos como para 1975 por ahí cuando empecé a ver lo que era la cadena la superestrella como he dicho en otros lugares el primer luchador que yo vi fue don José Miguel Pérez padre ¿tu luchador favorito? pues mira mi luchador favorito mi luchador favorito eran Carlitos Colón y José Rivera gigante de San Lorenzo siempre fue mi luchador predilecto ¿cuál fue tu primer aniversario? el primer aniversario el número 10 1983 en el estadio con Carlos Colón y Harley Roy disfrutándose lo que iba a ser el campeonato universal ¿para ti cuál es la mejor historia de todo el aniversario? bueno han habido muchas buenas historias yo te diría que si nos vamos ¿verdad? técnico yo te diría que la historia de Carlos Colón cuando fue a buscar la dura de Gucher para ese aniversario 1984 para batallar con con Brody y Hansen pues pues eso eso se se tramitió en 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 mucho dinero y pues para mí sería yo creo que la más dura ¿cuál es tu el mejor aniversario para ti? para mí ese es el primero ese número 10 y el del 83 gracias bueno ayer lo escucharon al señor Joe Anthony y a Javier Rodríguez de Museo Historia de la Lucha Libre hablándonos ¿verdad? sobre aniversario la opinión de ellos sobre aniversario otra de las luchas que todo el mundo va a estar pendiente es la lucha de silla mesas y escalera campeonato versus campeonato donde el capitán Saban se enfrenta a the precious one Gilbert el hombre que no es fácil una riña que lleva más de seis meses que ciertamente ellos han chocado y que esto y que esto pudiera ser la culminación de una guerra de egos entre estos dos grandes superestrellas que tienen muchas cosas similares ambos han sido campeón universal ambos han sido campeones del Caribe ambos han sido campeones de Puerto Rico ambos han sido líderes de facciones Gilbert con the dynasty y Saban el nuevo orden vimos a Saban que obviamente se molesta por la llegada de Gilbert al grupo de los rudos nadie le consultó y se le salió de las manos a Eddie Colonia Gilbert y sin que el mismo Saban se dé la cuenta ya estaba y era parte de los favoritos del público y luego de haberle costado Gilbert el campeonato universal a Saban en su lucha en batalla de leones en Ponce vino entonces este tiroteo verbal que los lleva a una lucha por el campeonato versus campeonato en lucha de silla mesa escalera lo que pudiera crear una lucha de pronósticos reservados lucha que va a dar mucho de que hablar es una revancha de triple manía 31 si México como me está escuchando la revancha va a ser en Puerto Rico este sábado entre el trotamundos antes conocido como Dove Ziegler ahora el campeón de TNA de el campeón de allá de New Japan el Glover y ex campeón el ex mega campeón de la triple A Nick Nemeth que activa su cláusula de revancha para que se celebre la lucha en Puerto Rico ante el campeón o el mega campeón el ex WWE ganador del Royal Rumble más grande de la historia ganador del maletín del banco campeón en cuatro o cinco ocasiones del campeonato de los campeonatos máximos de la WWE el patrón Alberto del río por claro conocido ahora en el circuito internacional como Alberto el patrón pero todavía la gente lo conoce como Alberto del río y recuerda verdad mucho con Ricardo Rodríguez y todo ese asunto de las limosinas y esas grandes historias estos tipos traen un pique no en triple A viene un pique desde WWE cuando Nick Nemeth antes de ob sigler obtuvo su primer campeonato activando el money in the bank derrotando a Alberto del río tuvieron un sinnúmero de enfrentamientos y obviamente vuelven a encontrarse en el destino en la gira de triple manía y los lleva en una primera encuentro pero Alberto tuvo como un pequeño incidente antes de su lucha en la cual Nick Nemeth aprovechó muy bien logró llevarse la victoria y en la revancha en un Alberto del río físicamente en el mejor momento de su historia físicamente Alberto del río se presentó a triple manía 31 logrando ganar el campeonato el mega campeonato el campeonato máximo de la triple a y que obviamente pues al activar su cláusula de revancha aprovecharon la gira de puerto rico para que se defienda el campeonato el mega campeonato de triple a aquí en puerto rico en wc creo que es la segunda ocasión que se defiende es la tercera vez en la historia que se defiende este campeonato en puerto rico y obviamente va a ser en aniversario 51 el más grande de todos así que va a ser una gran lucha se espera una lucha de revancha doc sigla sabe que esto es mucho dinero y que obviamente ganar en fuera verdad en un territorio neutral entre comillas porque en méxico la gente apoyó alberto el patrón en puerto rico aunque después de la lucha ya lo que hizo fue alberto del río fue una masacre que cogió a latin lover y lo lo esbarató después agarró a latin lover en el ring y lo hizo y allí estaba jbl john brach en layfield la w subió saludó alberto del río después de aquella masacre que le hicieron a latin lover bueno eso es una historia otro cuarto de hora y el evento estelar de la noche claro el aniversario dedicado a shane de glamour boy que ya más ahorita vamos a hablar de shane de glamour boy aparte y lo que yo recuerdo de aniversario de shane de glamour boy pero el evento estelar con shane de glamour boy de árbitro especial rey gonzález estará estará tratando de buscar y de hacer historia siendo el primer luchador en la historia de la lucha libre en puerto rico en ganar en cuatro décadas diferentes pues si aniversario va a ser un evento que va a cerrar historia y a la misma vez va a abrir muchas historias si yo creo que todas esas historias van a sobrar literalmente yo pienso que estas historias pueden durar hasta el próximo aniversario vamos a ver pero fíjate el evento estelar edy colón anunció que va a estar en la esquina de intelecto y la situación está sumamente interesante rey busca historia intelecto trata de consagrarse porque si intelecto cinco estrellas derrota rey gonzález en aniversario cincuenta y uno ay papá no hay quien soporte intelecto va a estar número uno en el top quince o veinte de la lucha libre en puerto rico del mundo entero oye otra vez va a estar va a estar ahí y rey gonzález sabe que no le quedan muchas oportunidades lo que me dicen es que rey gonzález está entrenando como nunca como una bestia como una bestia levantando pesa corriendo cualquier aire que es la primera oportunidad que recibe está como cuando le dan la primera oportunidad correr por un título así una dieta envidiable así que va a ser una gran lucha en aniversario la nostalgia que fue el video que tuvimos al principio del programa entre rey gonzález y carlos colón que mucha gente lloró como fue me llamó mucha gente para decirme que ese video fue un video bien sentimental que le llegó y shane de gran amor árbitro de la lucha ¡Gracias!